Oh, mis dos gordos, como te amas. Tu boca, tu boca, y cuando el fin te veo, siento como tu cuerpo sigue tan mojado y mis labios están tan secos. Tu boca, tu boca, tu boca. Porque tu beso es solo eso que me quita este peso de no sentir eso que me da tu boca, tu boca, tu boca, tu boca. Y cuando el fin te tengo, procuro moverme lento, porque no tocarte, no sería más que un tormento. Tu boca, tu boca, tu boca, y tienes el descaro de dejarme aquí sentado. Y tan acalorado, y tan acalorado, porque tu beso es solo eso que me quita este peso de no sentir eso que me da tu boca. Tu boca, tu boca, tu boca, porque tu beso es solo eso que me quita este peso de no sentir eso que me da tu boca, tu boca, tu boca. No, ni tan acalorado, porque tu boca es solo eso que me quita este peso de no sentir eso que me da tu boca. Porque tu beso es solo eso Que me quita este peso de no sentir eso Que me da tu boca No te resta loca 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 Olé Cochina Se tan asquerosa Ay Ay Mi hijo Lo mudo Lo caos Lo caos Si te vas a pasar bien Me necesito que vayas Con las cosas Y a mi me llevas donde tiene Lo caos Lo caos Un seguidor Un seguidor Uno de ellos vigila a los reyes Me llevas Gracias.